Y ese es tu rumbo, Cindy ¡Juan Everardo! ¡Ahí te va! ¡Echale Charly! ¡Ese es tu cumbia! ¡Y otra vez! ¡Cindy! ¡Y vaya para Tarahí! ¡Suscríbete al canal! 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 Y un saludo para Manuel Perea, Armando Guauze, Gerardo Echeverría, Peñón de los Baños Fantasías del Tiempo Y arriba al norte, raza Goza tu rubia, Marce Y a mi mano una brochura, con una cumbia maciza Y a mi mano una brochura, con una cumbia maciza Saludos a mi raza, en Nueva York Y a mi mano una brochura, con una cumbia maciza Y a mi mano una brochura, con una cumbia maciza ¡Suscríbete al canal! Y como la bailas, Cecilio Ramírez Los bikini ¡Suscríbete al canal! 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 Y nuevamente con cariño para las bandas Iniciamos con los traviesos de Chucho allá en México Y los destructores del monoculo A los matanceros del penayo como gozan Las chicas salseras de la Martín Carrera A Higüera Al Club Cartagena Y en Puebla a las chicas de Ye Y así continuamos Con la segunda de las bandas Pero la original Para las babies Nenas 2000 Las peligrosas Los chaquis ¡Ay, güero! Los aventuras en pañales Los chacuarines Las chicas en negro Oiganlo Vagos de Coronado Chicos malos 2000 Los punquetas Los punquetas La perra brava ¡Wow! Las talías Los uvas de la ochenta Los monkeys Las inolvidables Las inolvidables Los mikis A los muchachitos Muñecos De papel Chicos Las aspera Club las tamboritas Tum, tum Que suenen Las panteritas Las tormentosas ¡Ay! Freddy Sus traviesos Atraviesos Atraviesos Chalacos Copetes rubios Pikachu Tristes Y abandonados Batman Y Robin Lavanderos Quismosos Chachundos Coquitas Chiquitas Los solitarios Mastrofantasmas Los dálpatas Tampones de guerra Los rojos El chelelo Reclusos Los rojos Los rojos Los rojos Club carioca Club marco Los tigres Los tigres de santa julia Club meri Ratones mosqueles La tonguita Quequilazos Kelly's de la roma Los otos rojos Los rojos Los rojos Chavitos de la san pedro Los pitujos Pedros de la cuarenta Las caleñas Dragones Yes Los jovanis De la México 86 Curvas Peligrosas Pintura roja Yes Y bye bye Esta si es la de las bandas Pero la original En el centro Sonido Teo 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 Esa niña quiere que, esa niña quiere que Quiere que le den su leche Quiere leche pa' bailar, quiere leche pa' estudiar Porque dice que hace gracia mía Y le doy lo que me pidan De la buena y de la mía Yo le doy toda la noche Leche libre con bombilla Esa niña quiere que, esa niña quiere que Le den su leche Esa niña quiere que, esa niña quiere que Pero tengo problema, aunque se hace la bella Ya tiene veinte años, no la puedo parar Ella siempre me dice, que se queda con ganas Y a partir de mañana, otro se va a buscar El jugotito Para todas las jugoteras Curias Esa niña quiere que, esa niña quiere que Quiere que le den su leche Quiere leche pa' bailar, quiere leche pa' estudiar Porque dice que hace gracia mía Y le doy lo que me pidan De la buena y de la buena y de la mía Yo le doy toda la noche Leche libre con bombilla Y esa niña quiere que, esa niña quiere que Y ese niño quiere que Le den su leche Y ese niño quiere que, ese niño quiere que Le den su leche Pero tengo un problema, aunque se hace la bella Yo tiene veinte años, no la puedo parar Y ella siempre me dice que se queda con ganas Y a partir de mañana, otro se va a buscar Y este es mi ritmo, cuando vas, las nuestras bolas son ideas Y sigue, sigue, uy, 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 no más Vamos a Lideros, en Puebla, en el Distrito Federal, en San Luis 512 ¡Al Lujas! S-S-S-S-Un Balón, de Moisés Revilla Los Coñopeos, Monorrey Pachuca, Pascala Tomás, en la capital internacional de la cumbia Buenos Aires, Argentina Zumball, Zumball Los Ángeles, New York, Chicago ¡Suscríbete al canal! Y los amigos en Texas, Florida, Columbus Y el surgimiento en New Jersey Esto es Zumbos Es el tambor, es el tambor, es el tambor Ya llegó la cumbia, ya llegó el sabor Ya llegó mi negra pa' bailar este cumbión Y esto es, para todos los chavitos ¡Fantasías de tiempo! ¡Ándale! ¡Y suena la cumbia! ¡Suscríbete al canal! Ya llegó la cumbia, ya llegó el sabor Ya llegó la cumbia, ya llegó el sabor Ya llegó mi negra pa' bailar este cumbión 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Másics de tiempo! ¡Fantasías de tiempo! Ya llegó, ya llegó, ya llegó la cumbia Ya llegó, ya llegó, ya llegó el sabor Ya llegó, ya llegó, ya llegó la cumbia Ya llegó, ya llegó, ya llegó el sabor Ya llegó la cumbia, ya llegó el sabor Ya llegó, ya llegó, ya llegó la cumbia Ya llegó, ya llegó, ya llegó el sabor Ya llegó la cumbia, ya llegó el sabor Ya llegó mi negra pa' bailar este cumbia Música Ya llegó mi negra para bailar este cumbón Ya llegó mi negra para bailar este cumbón Mírela, 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 cómo me trae esa nena Mírela, 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 que ya me ha explotado Mírela, 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 cómo me trae esa nena Mírela, 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 que ya me ha dejado herido Me ha robado el corazón y ya se ha ido muy lejos Me ha robado el corazón y ya se ha ido muy lejos Dile por ahí si la ves que regrese otra vez conmigo Dile por ahí si la ves que regrese otra vez conmigo Dile por ahí si la ves que regrese otra vez conmigo Mírela, 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 cómo me trae esa nena Mírela, 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 que ya me ha embrujado Mírela, 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 cómo me trae esa nena Mírela, 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 que ya me ha dejado herido Me ha robado el corazón y ya se ha ido muy lejos Me ha robado mi corazón y ya se ha ido muy lejos Dile por ahí si la ves, que regresé otra vez conmigo Dile por ahí si la ves, que regresé otra vez conmigo Dile por ahí si la ves, que regresé otra vez ¡Suscríbete al canal! 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 Que suene esa guitarra Gonzalo Lázaro Y que bien bailan Allá es de Peggy y de Rodríguez ¡Cumbia! 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 Y esto es nuevamente para ti, Colombia Y esto es para todos los chamacos de los indies De parte de yo Con gollo Huepa, huepale Con mi cumbia tropical Con su sabor guarachero Suena mi ritmo original Con el tambor y guacharaca Baila esa cumbia con sabor Con el ritmo de mi tierra Cumbia con remeto y sabor La guacharaca y el tambor Esto es de suelo pasto junto del universo para ti Así sabrosura Esto es sin disparate Música Oye la cumbia tropical Con su sabor guarachero Suena mi ritmo original Con el tambor y guacharaca Baila esa cumbia con sabor Con el ritmo de mi tierra Cumbia con remeto y sabor La guacharaca y el tambor Música 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 Zumbale Moisés Revilla Música Zumbale Música Música Zumbale Moisés Revilla Música 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 Siéntala con lo que venga Le da la yerba y a la mandanga Como cambia dominante Si sos una loca degenerada Nancy usa un vestidito Nancy usa un vestidito Azul la noche Que bien le queda Anda con las pilas nuevas Buscando sexo Y yerba buena Menea Abre las piernas Te muestra todo Y sin la canta Te acaba con la mirada Haciendo la Nancy La degenerada Música Nancy 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 Si te ve desnuda Se te ve todita La peluda Nancy Si te ve desnuda Se te ve todita La peluda Menea Abre las piernas Te muestra todo Y sin la canta Y te acaba con la mirada Así es la Nancy La degenerada Se cala con lo que venga Le da la yerba y a la mandanga Como ha cambiado mi Nancy Sos una loca degenerada Nancy Es un vestidito Azul de noche Que bien le queda Anda con las pilas nuevas Buscando sexo Y yerba buena Menea 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 Abre las piernas Te muestra todo Y sin la canta Te acaba con lo que venga Te acaba con la mirada Así es la Nancy Y sin la Nancy Y la degenera Nancy Se te ve desnuda Se te ve todita La peluda Nancy Se te ve desnuda Se te ve todita La peluda Menea Menea Abre las piernas Te muestra todo Y sin la canta Y acaba con la mirada Así es la Nancy Y la degenera María Candilaria No quieres bailar conmigo Con la cumbia del cuervo Y como rosa Y no vas luego De la cumbia Venga Chichichichich Duarte Esta es la cumbia del cuervo Y la gente ya la está bailando Esta es la cumbia del cuervo Y la gente ya la está gozando Y como goza Gozan que gozan la cumbia Gozan la cumbia del cuervo Gozan que gozan la cumbia Gozan la cumbia del cuervo ¡Esto es todo! Gozan la cumbia del cuervo Esta es la cumbia del cuervo Y la gente ya la está bailando Esta es la cumbia del cuervo Y la gente ya la está gozando ¡Iba después! Gozan que gozan la cumbia Gozan la cumbia del cuervo Gozan que gozan la cumbia Gozan la cumbia del cuervo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Y los ... 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 ...... ...... ... 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 ...... ... 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 Habla por los dos, en los tramos motivos de conversación Tú te vas amor, te vas amor Te vas, te vas de aquí, yo me quedo llorando Tú vivirás en mí, siempre estaré esperando Te vas, te vas de aquí, yo me quedo llorando Tú vivirás en mí, siempre estaré esperando Y así con sabor, al estilo de su grupo Sol y Oasis Ahora me dices que tú ya no puedes seguir Que mi cariño no alcanza y no seré feliz Tú te vas amor, tú te vas amor Habla por los dos, en los tramos motivos de conversación Tú te vas amor, tú te vas amor Te vas, te vas de aquí, yo me quedo llorando Tú vivirás en mí, siempre estaré esperando Te vas, te vas de aquí, yo me quedo llorando Tú vivirás en mí, siempre estaré esperando Tú vivirás en mí, siempre estaré esperando Tú vivirás en mí, siempre estaré esperando Eres tú, todo lo que yo quiero Es tu piel, lo que tanto deseo Quiero ser, el dueño de tu vida Junto a ti, y de todos los días Pero tú, ya tienes quien te quiera Bueno sí, veo que te besas Sin tu amor, estoy enloqueciendo Y sin ti, de a poco voy muriendo Cuando estás con él, me vuelo de dolor Paula, me rompiste el corazón Cuando estás con él, me vuelo de dolor Paula, me rompiste el corazón La marca de los éxitos, Robin Revilla El que con la música, hace maravilla Jerez y Moisés Revilla En los ángeles California Eres tú, todo lo que yo quiero Lo que tanto deseo Quiero ser, el dueño de tu vida Junto a ti, y de todos los días Pero tú, ya tienes quien te quiera Muero sí, veo que te besas Sin tu amor, estoy enloqueciendo Y sin ti, de a poco voy muriendo Cuando estás con él, me muero de dolor Paula, me rompiste el corazón Cuando estás con él, me muero de dolor Paula, me rompiste el corazón Cuando estás con él, me muero de dolor Paula, me rompiste el corazón Cuando estás con él, me muero de dolor Paula, me rompiste el corazón Dile que sí, dile que sí Al sabor de Don Papi Que sí, dile que sí, dile que sí Tú, mi dulce fiel amiga La que siempre confía Sus secretos para mí Y oh, tú siempre guarda espaldas Cuidando que tus ojos No dejen de brillar Hoy quiero contarte a ti Mi sueño de amor Que guardo aquí en mi corazón Te llevo aquí Aquí en mi corazón Quiero decirte que Mi sueño siempre ha sido tú Amor, amor Mi ilusión eres tú Eres tú Amor, amor Mi ilusión eres tú Eres tú Baila, solidero Locos Locos para ti Los crisis Tú, mi dulce fiel amiga La que siempre confía Sus secretos para mí Yo, tú siempre guarda espaldas Cuidando que tus ojos No dejen de brillar Hoy quiero contarte a ti Mi secreto de amor Mi secreto de amor Que guardo aquí en el corazón Te llevo aquí Aquí en mi corazón Quiero decirte que Mi sueño siempre ha sido tú Amor, amor Mi ilusión eres tú Eres tú Amor, amor Mi ilusión eres tú Eres tú Eres tú Amor, amor Mi ilusión eres tú Eres tú ¿Quién sabía? Esta es la fiesta de Teotihuacán Venga con miedo, bailar y gozar Vamos todos a bailar Vamos todos a gozar Esta es la fiesta de Teotihuacán Venga con miedo, bailar y gozar Vamos todos a bailar Vamos todos a gozar ¡Adiós, todo el día! ¡Vosa esta cumbia! ¡Adiós, todo el día! 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 ¡Gracias! 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 Y de U.C. para todo México ¡Vime Argentina, ¡che! Cumbia Puebla ¡Sie lo toca! Cuesta Blanca ¡Ay, qué rico! Nervio Nervio Escucha mi acordeón Sonido Bailamos tía Mira mi tío Daniel, mi tío Totola Muévete porque se acaba Más rápido, más rápido Así Hermano Revilla Baila en la cumbia Puebla Baila en la cumbia Baila en la cumbia Puebla 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo suena? Música Vamos a bailar... Vamos a bailar... Música 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 Ay, ajajajajajaj Ewa, Ewa Uy, 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 uy A bailar con ritmos habanero Música Baila mi morena, muy bien esta cumbia Baila mi morena moviendo la cintura Baila mi morena, muy bien esta cumbia Baila mi morena moviendo la cintura El baile de moda que gusta a la gente Esta mi morena se pone caliente El baile de moda que gusta a la gente Esta mi morena se pone caliente Cuando tu me llamas morena picante Cuando tu me abrazas morena constante Cuando tu me llamas morena picante Cuando tu me abrazas morena constante Eres la morena maris de mi pueblo Va a bailar la cumbia, eres candela Eres la morena maris de mi pueblo Va a bailar la cumbia, eres candela Baila en este ritmo, pero guapachoso Baila en esta cumbia con ritmo sabroso Baila en este ritmo, pero guapachoso Baila en esta cumbia con ritmo sabroso Como baila bueno mi negra preciosa Que todas las fiestas se llaman la diosa Como baila bueno mi negra preciosa Que todas las fiestas se llaman la diosa Baila en esta cumbia con ritmo sabroso Oye luna! Quítate el saco! Baila mi morena, muy bien esta cumbia Baila mi morena, moviendo la cintura Baila mi morena, muy bien esta cumbia Baila mi morena, moviendo la cintura Que baile de moda, que gusta la gente Que hasta mi morena, se pone caliente Que baile de moda, que gusta la gente Que hasta mi morena, se pone caliente Baila mi morena, se pone caliente Oye mi negrita pundamera Cuando suena la primera, oye mi negrita pundamera Me alegra mi corazón, con el ritmo de mi pundio Me alegra mi corazón, con el ritmo de mi pundio Baila mi morena, se pone caliente Baila mi morena, se pone caliente Cuando suena la primera, oye mi negrita pundamera Cuando suena la primera, oye mi negrita pundamera Se alegra mi corazón, con el ritmo de mi pundio Se alegra mi corazón, con el ritmo de mi pundio Oye mi primera, oye como suena Oye mi primera, oye como suena Rico, 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 rico Bumbia, bumbia, bumbia Hasta las 6 de la mañana, las 12 Oye mi primera, oye como suena Oye mi primera, oye como suena Vamos a Pero como no Mandamos un saludito para los amigos sonideros de León, Guanajuato Roberto del Coral, del barrio Sonidero, la cotorra Sonidero, bacana Vamos Este es el ritmo De Chururita la Bella Para todo el mundo Música 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 Suavecito, 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 suavecito Música 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 Hay una jovencita Hay una jovencita que es atracción popular en La Habana Música 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 Sonaron los cañonazos Sonaron los cañonazos Sonaron los cañonazos Hay una jovencita que es atracción popular En La Habana Por donde quiera que pasa Por donde quiera que va No se oye más que decir Sonaron los cañonazos Sonaron los cañonazos Sonaron los cañonazos La rumba buena te llama Pa' que baile cañonazo en La Habana Cañonazos sonaron los cañonazos Porque la rumba está sabrosa Báilala con Ana Rosa Pañonazos sonaron los cañonazos Pero ven acá, pero ven acá Que esta buena de verdad Solo dije a tu mamá Pañonazos sonaron los cañonazos Cuando suena con sabor Lo baila y lo goza La negra le honor Cañonazos sonaron los cañonazos A la le 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 A la le 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 Alelele, 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 alelelele Sonaron los cañonazos, sonaron ya los balazos, caramba Cañonazos, sonaron los cañonazos Esta noche está caliente, gozala como esa gente Cañonazos, sonaron los cañonazos Y como suena el tambor, el piano, el bongo, el bajo, el acordeo Cañonazos, sonaron los cañonazos Este sencillo me la creé, de negro a la sonora, matancera con admiración